Este día 19 de septiembre recordamos el nacimiento y la vida de Margaret Lindsay. Nació el 19 de septiembre de 1910. Falleció el 9 de mayo de 1981. Margaret Lindsay fue una actriz cinematográfica estadounidense. Su verdadero nombre era Margaret Kills y nació en Duvoke, Iowa. Era la mayor de cinco hermanos. Su padre era un farmacéutico que falleció en 1930, antes de que ella iniciara su carrera en Hollywood. Lindsay se graduó en 1930 en la Visitation Academy of Duvoke. Tras algunos papeles menores, fue seleccionada por la 20th Century Fox para trabajar en cabalgata. Lindsay interpretó a Edith Harris, una novia inglesa cuyo viaje nucial tiene lugar en el Titanic. Lindsay ganó el papel gracias a su acento británico y a una trabajada biografía que decía que ella había nacido en un suburbio londinense. Actuó con Bette Davis en cuatro películas de Warner Bros., copo rival de Davis en Jezabel de 1938, como hermana de Davis en La Olvidada Joya de 1934, Fuck Over Frisco y dos filmes en 1935, Dangerous y Border Town. En el último, el papel masculino protagonista lo interpretaba Paul Mooney. Quizá el mejor papel de Lindsay fue el que interpretó en The House of the Seven Gables en 1940 con George Sanders y Vincent Price y dirigida por Joey May a partir de un guión de Lester Cull. Debutó en la televisión en 1950 con la importancia de llamarse Ernesto, obra en la cual usó de nuevo su elegante acento británico. A esta actuación siguieron otras varias en el mismo medio. En los años 50 únicamente actuó en cuatro películas y en solo dos en los 60s. Su último largometraje estrenado fue cuando ella tenía 53 años y fue en Tummy and the Doctor de 1963 junto al actor McDonnell Carey. Lindsay falleció en 1981 a causa de un enfisema en el Hospital Good Samaritan de Los Ángeles y fue enterrada en el cementerio Holy Cross en Culver City, California. Fue parte de la vida de Margaret Lindsay recordando este día 19 de septiembre la fecha de su nacimiento.